Entonces, menos palabras y que siga la música porque esta es la fiesta para fortalecer la solidaridad de Delato Paraná, toda la República del Paraguay. La República del Paraguay 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 y no hay que ser de poder, hay algo que es allá para no, y no hay que ser de poder. Eres goce juventud a las cartas en mi bebé, doy pañeto bebé, me mambo alegrís ayer, a mi que te dé pa' hacer, se besan otras llevades, de las sal de los bares, de los ceros se lleven. Eres, eleva, te inventiva, si se pose malacu en mi bebé, eternamente se lo que llevaste, si me ñañan y no se tíbe, se maracante, se aracata, se tíbe tortura que, a mi cañe o cueta, que se adorné ya que, a mi cañe o cueta, que se adorné ya que... que se mía... que se dí. Bueno, eso fue la última canción Bueno, todos les decimos muchísimas gracias Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!